¿Qué es la ciudad de Alfonso Martínez Cearra? Yo soy Alfonso Martínez Cearra, ingeniero industrial y director general de la Asociación Milómetro Poli 30. En la ciudad hay que proteger muchas cosas, pero para empezar, la persona. La ciudad no es un medio natural para la persona. Es, por decirlo así, un invento reciente de la historia no moderna, porque ha habido ciudades durante milenios, pero la ciudad, tal como la entendemos hoy en día, es una invención relativamente moderna. Y muchas veces la velocidad del cambio, las tecnologías, corren más que la capacidad de las personas en adaptarse a esas nuevas realidades. Por lo tanto, yo creo que lo más importante que hay que tener en cuenta en estos momentos en la ciudad es que hay que hacer ciudades para personas. Hombre, lo que habría que introducir en la ciudad son muchas cosas, pero la que a mí me parece en estos momentos fundamental es la naturaleza. Hemos alterado artificialmente el medio y eso tiene unas repercusiones en las personas, en las relaciones sociales, incluso en la economía, en la forma de vida, que no son deseables. Entonces, había que recuperar la naturaleza. Por ejemplo, según la ciudad, la tipología urbana, pero en lugar de hacer grandes parques, lo que había que hacer es una ciudad de parques, una ciudad donde lo verde estuviese presente, una ciudad con grandes espacios de convivencia, de participación, de intercambio, una ciudad en la que la gente se pudiera relacionar y pudiera demostrar sus capacidades, sus emociones y sus ideas. Bueno, es difícil pensar en qué le sobra a la ciudad, pero en estos momentos que estamos viviendo hay claramente un exceso de infraestructuras en general. De alguna manera, tenemos demasiado de muchas cosas, más de lo que podemos utilizar. Habría probablemente que racionalizar la cantidad, no la calidad, pero sí la cantidad de infraestructuras que tenemos, y además pensando en el largo plazo. No pensando en que vamos a solucionar un problema que tiene 50 años ya de antigüedad, sino más bien en que vamos a resolver un problema que podemos llegar a tener dentro de 25 o 50 años. Gracias. 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 Gracias.